Somos reformistas de todo corazón, viva artisqueña nuestra nación. Por la grandeza patria venimos a luchar, que nos da fuerza para triunfar. Ya suenan las trompetas y los canines, anunciando así nuestro gran ideal. Reumparemos en todos sus fines, porque Dios nos va a durar. Toda nunca injusticias y privilegios reformistas. Amoristas al fin, ven con fe y con amor, que la victoria alcanzaremos. Por su dobleza y con honor, pueblo dominicano, únete con amor. Amoristas al fin, que es lo mejor. Te brindaremos siempre más infelicidad. Amoristas al fin, que es lo mejor. Amoristas al fin, que es lo mejor. Amoristas al fin, que es lo mejor. Que la historia no se equivocará cuando nos vayamos hoy